Bueno, buenas tardes a todos. Antes de meternos en el capítulo 13, en estos dos primeros versículos, una cosa más sobre el último texto que hemos estado viendo de la ofrenda de la viuda. Pero cuando una mujer, como esta que nos explica aquí, a la que Jesús pone atención, da todo lo que tiene, da todo el sustento que tiene, está manifestando una virtud, sería una especie de atributo espiritual, un fruto del espíritu muy importante que hemos tratado en estos días. ¿Cuál es? Cuando uno da todo lo que tiene, sin estar pensando en qué va a pasar mañana, qué está manifestando, fe, exactamente, fe. Entonces, también esto es algo sobre lo que Jesús quiere que pongamos atención. Por eso Pablo decía, imitar mi fe. Imitar mi fe, no mis cualidades, sino la fe. Porque la fe, además, no es gloria nuestra, la fe es algo que viene de Dios a nosotros. Así que no podemos gloriarnos de nuestra fe, sino de la fe que nos ha sido dada. Así que cuando uno da todo lo que tiene, está manifestando fe. Sin embargo, los fariseos daban mucho. Lo hemos visto, daban mucho. Pero daban para llamar la atención sobre sí mismos. Y esa, en definitiva, es la esencia, el punto central de la diferencia entre lo correcto y lo que no lo es. No es la cantidad. Nosotros ponemos nuestra mirada en la cantidad. Pero Dios pone en quién se lleva la gloria de lo que hacemos. Y cuando los fariseos daban mucho y que la gente veía, que escucharan, que pusieran atención sobre lo que estaban dando, era para que ellos recibieran la gloria. No importa si el tesoro del templo estaba más, iba creciendo. El problema es que la gloria se la recibían ellos. Sin embargo, cuando esta mujer da todo su sustento, lo hace por fe, confiando en Dios, que es un asunto que hemos también insistido estos días. Y, definitivamente, la gloria es para Dios. Así que, ayer recordábamos el Padre nuestro, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. La gloria tiene que pertenecer para Dios. Ese es uno de los síntomas más importantes de, verdaderamente, si tenemos un cristiano, un cristianismo genuino. ¿Quién se está llevando la gloria de lo que hacemos? ¿Hacemos las cosas para nuestra propia gloria? Si lo hacemos para nuestra propia gloria, lo que estamos practicando es una religión. Si Dios se lleva la gloria, estamos entendiendo el sentido del verdadero cristianismo. Porque nos dice la palabra, y todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Y somos creados para glorificar a Dios. La esencia de nuestra naturaleza, el sentido de nuestras vidas, por encima de nuestros hijos, y lo que hemos aportado con ellos, y las cosas que podamos haber aportado en este mundo, que no creo que se acuerden mucho de nosotros, dentro de unos años. Pero si hemos vivido para la gloria de Dios, sí que hay una especie de libro de registro en los cielos, donde las recompensas van a ser por la fe, los frutos de la fe, de haber vivido por fe para glorificar a Dios. Esta es la diferencia, esta es lo que esta mujer hizo. Nosotros hablamos a veces de palabras como adorar, o alabar a Dios. Y adorar es como algo más elevado. Hemos estado adorando. Muchas de las canciones tienen esta palabra metida en la letra, la adoración, adoramos tu nombre. Pero realmente yo pienso, yo no sé si entiendo bien qué significa adorar, o si entendemos bien como iglesia cuál es el significado de la verdadera adoración. Lo que sí sé es que cuando Abraham iba a llevar a Isaac para ser sacrificado, él lo expresó de esta manera, vayamos y adoraremos. O sea, la entrega que Abraham iba a hacer de su propio hijo era un acto de adoración. ¿No? Cuando uno da lo más preciado, entrega, tiene ese tipo de confianza en Dios que sabe poner lo de más estimado de tu corazón, lo más valioso en las manos de Dios, tu propia vida, ¿no? Tu familia, ¿no? En las manos de Dios, sabiendo que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios cuida de nosotros, pero que también Dios es justo. Dios es justo. Así que Abraham entendía lo que era adorar. Vayamos y adoraremos. y Isaac preguntaba, bueno, veo el fuego, la leña, pero lo que no veo es el sacrificio, ¿no? Porque no estaba todavía entendido. Pero de alguna manera consintió, ¿no? Y permitió el ponerse, el colocar la leña. Además, él tuvo que llevar la leña, Isaac. O sea, él llevó la leña que iba a ser usada en su propio sacrificio. Allí lo colocó y bueno, hasta que su padre levantó la mano y fue detenida, ¿eh? Porque Dios había provisto, ¿no? Dios había provisto un sacrificio. Porque realmente la actitud de Abraham agradó a Dios por la fe. así que esta viuda que dio todo su sustento entendía también que es adorar. Esto es adorar. Cuando lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios y no regateamos. Nosotros dieron mucho, daban de lo que sobraban. Dios no necesita nada de lo nuestro, pero lo que menos necesita es lo que nos sobra. ¿no? Sin embargo, esta mujer dio todo su sustento. Quiere decir que para el día siguiente tenía que tener fe y confiar en Dios, ¿no? Eso es también algo que aprendemos y este es el contraste. Por eso, esto es un pensamiento global, o sea, la historia de esta viuda se entiende, lo que Jesús está hablando aquí se entiende si venimos leyendo de atrás y vemos lo que Jesús está tratando con los escribas. Y ahora vamos a estos dos versículos. Capítulo 13. Saliendo Jesús del templo le dijo uno de sus discípulos Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo ves estos grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Volvemos a insistir en que estamos en esos días previos a la crucifixión de Jesús. Tres días, dos días, no sé ahora mismo calcularlo el tiempo que quedaba, pero poco, muy poco tiempo quedaba para que Judas entregara a Jesús y le llevaran, le arrestaran y bueno, todo lo que pasa, todo lo que es la pasión de Cristo. y aquí salen del templo y uno de los discípulos tú mira, los discípulos han sido avisados vez tras vez yo voy a Jerusalén porque tengo que ser entregado y tengo que morir. Jesús les había dicho para que estaba allí. La parábola de los trabajadores malvados hablaba del hijo que tenía que ser muerto. Jesús vez tras vez les repetió que iba para morir pero los discípulos no entendían por eso se fijaban en maestro ¿has visto qué templo más bonito tenemos? Qué grande era la gloria de Israel. Ya dijimos que el templo era el centro político espiritual económico de Israel era el edificio más importante donde estaba la gloria de Israel estaba allí allí Dios había dicho que iba a acostar con su presencia si había una posibilidad de ser perdonados de los pecados residía en el templo si habría una posibilidad de que Dios les hablara estaba en el templo todo giraba alrededor del templo y aquí sale y los discípulos dicen mira qué bonito qué piedras qué cosa este templo este segundo templo este es el segundo templo el primero fue el que construyó ¿quién? Salomón ¿y quién le rompió? ¿eh? Nabucodonosor muy bien y aquí construyen un segundo templo que en este tiempo con uno de los Herodes Herodes el Grande hace una reconstrucción del templo que dura unos cuarenta y tantos años y hace un templo bueno muy grande muy glorioso solo queda de ese templo lo que hoy conocemos como el muro de las lamentaciones el lugar donde los judíos oran no queda nada más todo lo demás fue destruido ¿no? toda todo y bueno los discípulos están con esto el templo de alguna manera representa la historia de Israel el templo de alguna manera es uno de los símbolos más importantes como otros que hay que indican que nos apuntan hacia la persona de Cristo allí está la presencia de Dios ¿qué nos dice la palabra en cuanto a Cristo? en él habita corporalmente toda la deidad o sea la divinidad la presencia de Dios está en la persona de Cristo Cristo es el verdadero templo para nosotros no solamente es el templo él es nuestra propiciación no solamente eso él es el cordero él es el sumo sacerdote todos los símbolos del templo apuntan a Cristo pero el templo es eso hasta entonces había cumplido esa función aunque bueno tendríamos que entrar en otro asunto de cuando la gloria de Dios se fue del templo pero no nos metemos ahí así que aquí vemos que en el templo se está evidenciando poniendo de manifiesto toda la hipocresía de la religiosidad del sistema de los judíos o sea todo lo que venimos viendo vemos todo lo que Jesús denuncia en cuanto a la corrupción que se centra principalmente en el templo así que el templo vale históricamente son símbolos que nos apuntan a Cristo pero ellos todos esos símbolos lo han cambiado y lo han transformado en un instrumento de negocio de hipocresía esta es la última vez que Jesús va al templo y es como si aquí hubiera una ruptura es como que de alguna manera se está materializando se está haciendo efectivo un cambio entre el sistema antiguo y el nuevo entre lo que va a quedar obsoleto y lo que va a seguir hasta entonces hasta ese año los judíos celebraban la pascua pero ese año ya había un cambio porque es Cristo el cordero que iba a ser sacrificado y que nos dice hebreos que todos los años tenían que ofrecer un cordero por el perdón de los pecados del pueblo pero a partir de Cristo fue una vez y para siempre hebreos también nos dice que los sumos sacerdotes por causa del pecado de ellos y del pueblo todos los años tenían que ir ahí y que cada cierto tiempo había que cambiar el sumo sacerdote porque estos morían entonces tenía que venir otro pero Cristo es eterno Cristo es sumo sacerdote de una vez y para siempre así que hay mucho simbolismo hay mucha enseñanza alrededor de lo que está pasando aquí y alrededor de esta figura del templo el primer templo el templo que estabais diciendo antes de Salomón fue profetizado que iba a ser destruido lo profetizó Jeremías más o menos 600 años antes de Cristo casi 600 años él profetizó que el primer templo iba a ser destruido si alguno lo quiere apuntar capítulo 25 versículo 11 del libro de Jeremías profetiza la destrucción del primer templo y aquí Jesús que está diciendo ves estos grandes edificios no quedará piedra sobre piedra claro esto es la gloria es es la cosa más impresionante importante de Israel y de pronto Jesús dice esto no va a quedar piedra sobre piedra claro nosotros tenemos una ventaja respecto a los discípulos y es que los discípulos están viendo el templo como pueden creer esas palabras pero nosotros estamos al otro lado de la historia y que es lo que sabemos que en el año 70 en el año 67 después de Cristo hubo una rebelión en Palestina y el César manda su hijo un príncipe que se llamaba Flavio Tito Vespasiano manda su hijo a sofocar esta rebelión en el año 70 después de Cristo y destruye el templo y destruye todo Jerusalén y nunca más ha habido templo nunca a partir de entonces Israel ha quedado como a medias en su religión hay parte de sus preceptos que no los pueden cumplir no pueden hacer sacrificios eso es una de las cosas que les pasa por eso ellos quieren tienen una cosa que se llama la universidad del tercer templo ellos están haciendo estudios para crear de manera perfecta el tercer templo el único problema con el tercer templo es que que tiene que ser construido en un lugar exacto el lugar exacto era una era que tenía un jebuseo que se llamaba Ornan Ornan el jebuseo y en esa era que estaba en el monte Moriat era el sitio donde se tiene que construir el templo hoy en día ese sitio está ocupado por dos mezquitas la mezquita de la cúpula dorada y la mezquita de Alaksa la mezquita de la cúpula dorada es el segundo lugar más sagrado para los musulmanes es donde ellos creen que Mahoma ascendió a los cielos entonces las posibilidades de que Israel vuelva a construir el templo y no pueden hacerlo en otro sitio en el mismo sitio son muy complicadas pero ahí entra algo que vendrá en esa última semana de Daniel y es que parece que el anticristo su tarjeta de bienvenida su presentación mundial va a ser un pacto de paz entre judíos y árabes precisamente para que se pueda de alguna manera construir ese tercer templo porque el sacrificio se tiene que retomar bueno no nos metemos en muchas películas pero aquí está ocurriendo algo muy importante Jesús está profetizando lo que va a ocurrir en el año 70 como han dicho para los judíos no era solamente la destrucción del monumento más importante de su cultura de su religión era la destrucción de su religión de su estilo de vida imagínate los saduceos los fariseos los escribas que encima el templo también era su medio de vida el instrumento por donde ellos sacaban todos sus ingresos todo su dinero como tenían que sonar estas palabras de Jesús os digo que no quedará piedra sobre piedra eso se cumplió literalmente porque según cuentan los historiadores él prendió este general Tito prendió fuego a Jerusalén y el oro se derritió y cayó y se filtró entre las piedras y las rocas del templo así que los romanos no se lo pensaron desmontaron roca sobre roca no dejaron una encima de otra ¿por qué? para poder llevarse todo el oro que se había filtrado o sea que se cumplió de manera perfecta no dejaron piedra sobre piedra era el fin de toda cultura judía de todo lo que habían venido profetizado desde Moisés empezando por el tobernáculo llegando al primer templo la destrucción hoy veíamos un poco de una ópera de Verdi la ópera de Nabuco que habla de la historia de los judíos cuando están esclavos en Babilonia y tienen sus recuerdos y cuando vuelven a su país su país está destrozado y el templo no existe como pasó en el año 1948 cuando Israel vuelve a su nación está ocupada por los ingleses y por las naciones árabes y ahí se mete en el templo no existe y hasta el día de hoy han reconstruido y se han hecho una nación poderosa pero no tienen el templo esta gente no había entendido los discípulos tampoco que todo aquello eran figuras eran flechas que indicaban a Cristo no habían visto el fin de todo el concepto de la religión judía que representaba el templo que representaba el sacrificio que representaba todo lo que estaba allí que todo estaba apuntando hacia Cristo no lo entendían solo los discípulos y en parte en el evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 3 y estando él sentado en el monte de los ulivos los discípulos se le acercaron a parte diciendo dinos cuando serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo de qué cosas están preguntando aquí bueno si vemos los dos versículos anteriores son exactamente los mismos que acabamos de leer los discípulos se quedan asombrados pero entienden empiezan a entender un poco y es la pregunta volvemos a Marcos es la pregunta que le hacen a Jesús cuándo serán estas cosas pero date cuenta no Jesús les dice estos y ellos están deslumbrados por la belleza del templo mira qué edificios mira qué piedras mira qué piedras y a su lado quién estaba la roca eterna ellos deslumbrados por un edificio y tienen a su lado al Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra al creador de todo está ahí a su lado y ellos mirando así deslumbrados por piedras y por árboles que bueno puede ser muy digno de poder mirar pero cómo somos que ponemos nuestra atención en lo que no es importante y tienen a su lado al rey de reyes y señor de señores a la roca eterna deslumbrado por la gloria de los hombres y tienen a su lado personificado la gloria de dios como qué contraste qué cosas no están pasando en este en este momento la biblia nos dice que en la nueva jerusalén no habrá templo por qué porque además hemos visto para para qué usaban el templo cuál era el propósito del templo el negocio y un sitio donde manifestar su gloria venga las ofrendas esas ofrendas que suenen mucho o sea si si un día necesitabas una especie de ánimo de gloria de los hombres la alabanza una buena manera ir al templo y dar una buena ofrenda allí que todo el mundo viera y todo el mundo dijera has visto lo que ha dado has visto que 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 vestiduras tan largas has visto que porque las vestiduras largas eran símbolos de los reyes símbolos de los de las personas importantes entonces ellos querían manifestarse así delante de la gente los discípulos estaban viendo grandeza y arte y piedras enormes belleza y Jesús lo que estaba viendo era corrupción y decadencia que era en lo que habían convertido el tiempo el templo Jesús lo dijo habéis cambiado mi casa de oración lo habéis hecho una cueva de ladrones ella dijo o sea Jesús dijo que ese templo era una cueva de ladrones no le dio ni la categoría de edificio dijo esto es una cueva de ladrones esto es en lo que habéis convertido el templo y esto es otra cosa importante que tenemos que aplicarnos como Dios nos ve a nosotros qué pensamos que él se va a parar en lo externo como con la higuera la higuera ya es parte de esta enseñanza y aquí una vez más los discípulos manifiestan ese corazón humano que se deslumbra por lo externo pero Dios no está mirando lo externo está mirando lo que realmente se ha convertido ese templo que es una esencia del corazón del hombre hemos dicho que el templo concentraba la vida religiosa la vida política la vida económica eso era todo para ellos entonces todo esto Jesús está diciendo que va a ser destruido entonces la pregunta siguiente es cómo vamos a vivir qué va a ser de nosotros fíjate que cuando Jesús fue juzgado cuál fue el argumento que usaron los sacerdotes para acusar a Jesús esto mismo este ha dicho que va a destruir el templo cosa que no era verdad él no dijo que él iba a destruir el templo él dijo de verdad os digo que no quedará piedra que todo esto va a ser destruido pero ellos estaban buscando cualquier cosa y aquí pillaron un argumento lo modificaron un poquito aunque él ha dicho que lo va a hacer él como como es la naturaleza del hombre el templo tenía que ser destruido porque Juan y Jesús habían dicho el reino de los cielos se ha acercado a vosotros entonces el templo tenía el templo con sus funciones tenía que ser destruido aunque posiblemente volverá a ponerse en pie y tendrá una especie de función simbólica son cosas que no entiendo bien la función del templo si al mismo tiempo está Jesús que él permita que esté el templo funcionando pero posiblemente tendrá una función simbólica pero bueno pero lo que sí sabemos que ese templo tenía que ser destruido y no debe de ser reemplazado en Ezequiel no hace falta que lo busquéis capítulo 10 nos habla de algo que he dicho antes como la gloria de Dios abandona el templo aquí tenemos esa figura exactamente la figura que tenemos aquí Jesús está abandonando el templo porque el templo era el sitio donde ellos iban a seguir vez tras vez celebrando sus pascuas proclamando el perdón de pecados para el pueblo pero todo envuelto en religiosidad en hipocresía en corrupción en cómo está el corazón del hombre eso es lo que estaban haciendo exactamente pero Jesús aquí abandona el templo y no vuelve a entrar en él aquí literalmente se cumple una vez más hay que entender esto también que las profecías muchas veces las profecías tienen doble cumplimiento cuando hay una profecía puede cumplirse dos y más veces así que lo que Daniel está profetizando de que iba a ocurrir en los tiempos de Ajeo que la gloria de Dios ha abandonado el templo aquí está ocurriendo porque la gente ya no tenía que mirar al templo por eso esto va a ser destruido esto ya no sirve no es útil esto es lo que tiene que ser quebrantado que no quede piedra sobre piedra ese corazón que tenemos nosotros que tiene que ser quebrantado que no debe de quedar ni restos de lo que ha sido porque algún resto de lo que hemos sido será motivo para gloriarnos nuestro corazón tiene que ser quebrantado eso es lo que significa arrepentimiento un corazón completamente quebrantado que no quede piedra sobre piedra y Jesús lo está diciendo ese día exactamente cuando dos días después él iba a morir en la cruz para que esos corazones fueran renovados conforme a lo mismo que él iba a hacer dos días después resucitando de la muerte así que ese templo tenía que ser quebrantado y también como un símbolo de lo que tiene que ocurrir en nuestros corazones por eso hemos hablado esta mañana de ese corazón de ese tipo de vida de casi cristianos que tenemos la vida religiosa pero al mismo tiempo amamos el viejo hombre amamos las viejas vestiduras amamos el pecado tenemos todavía un apego al pecado eso tiene que ser quebrantado y es una cosa por la que tenemos que orar señor que no quede piedra sobre piedra de mi viejo corazón de drogadicto de drogadicto de alcohólico o de religioso o de de creer que he conocido a Dios y no he conocido a Dios que no quede piedra sobre piedra señor que sea barrido por completo todo esto y que tú seas ese nuevo templo en mí que seas tú en nosotros como dijo que tenía que ser llamado Jesús y llamará su nombre Emanuel que quiere decir Dios en nosotros él es el templo él es el sumo sacerdote él es mi todo en todo como dice la canción él es mi todo en todo en toda parte de mi vida eso es lo que les está diciendo no podemos quedarnos deslumbrados y parados mirando las piedras mirando nuestra vida de atrás no yo era muy bueno yo la verdad es que era muy bueno mi madre me dijo que yo vine aquí a ayudar que no eso me dice mi madre tú eras muy bueno eran tus amigos los que eran malos pasa que las madres de mis amigos dicen lo mismo de ellos así que aquí hay un lío que no no hay nada bueno en nosotros no yo no he matado a nadie yo tampoco pero y los pensamientos que hemos tenido y las envidias los celos las mentiras las tantas cosas que han ensuciado y que han corrompido nuestras vidas y nuestros corazones y que todavía estás así no y a lo mejor todo eso cubierto con unas vestiduras largas religiosas pero no eres cristiano eres casi cristiano eres un o somos no sé lo que somos no puede quedar piedra sobre piedra aquí la gloria de Dios abandonó el templo porque estar en algo que no está Dios qué sentido tiene qué esperanza tenemos de estar en algo donde Dios no está estate en lo que Dios está involucrado y Dios no está viviendo ni morando en edificios hechos por los hombres pero digo que Dios no habita en templos hechos por los hombres Dios quiere morar en nuestros corazones Dios murió en Cristo y resucitó para que pueda ser ese nuevo templo para que tú puedas tener una nueva vida para que como dice Romanos que si vivimos por la carne moriremos pero si hacemos morir las obras de la carne por el espíritu viviremos pero para hacer morir esas obras necesitamos ayuda tú no eres capaz de destruir el templo no eres capaz de destruir esas idolatrías que tienes ahí en tu corazón necesitas que el espíritu santo de lo que nos han hablado así que eso es por lo que tenemos que orar señor que tu santo espíritu no quede piedra sobre piedra de mi viejo hombre de de las vestiduras antiguas de lo que he sido yo quiero ser la nueva persona que tú quieres que yo sea jesús dijo esto pero no porque simplemente quiso dejarles con una palabra ahí profética o darles un susto lo que sea dijo esto porque él iba a morir a los dos días o a los tres días porque el poder de Dios se iba a manifestar porque lo que se necesita para que esa obra de arrepentimiento dice la palabra que es la bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento porque Dios es bueno él quiere que podamos deshacernos de esos templos de esas piedras sobre piedras porque Dios es bueno y Dios es bueno y quiere que que hoy pues puede ser porque no hoy que no hoy puede ser el día en que no quede piedra sobre piedra porque no porque él lo que tenía que hacer lo hizo que es morir él se entregó a sí mismo y resucitó venciendo la muerte y estableciendo ese orden esa situación donde nosotros hoy en día podemos tener esperanza no importa lo que haya sido no importa lo grande que haya sido el templo no importa Dios te puede perdonar Dios puede deshacer esas piedras sobre piedras Dios puede traerte una vida darte una vida que es lo que Cristo hace en nosotros a través de su muerte en la cruz Dios puede hacerlo tú lo crees tienes fe como esa mujer esta mujer entregó todo y sabía que su esperanza para mañana estaba en Dios su sustento que va a pasar mañana contigo confía en Dios es que no sé si voy a poder bueno ya te digo yo no vas a poder pero Dios si puede y es Dios en nosotros nosotros no podemos pero crees realmente crees que Dios es poderoso que el que estaba ahí al lado es el que por su palabra él dijo dijimos el otro día que él creó de la nada una creación es hilo de la nada de la nada creó los cielos y la tierra las estrellas el universo y él puede hacer una obra hoy en tu vida cambiar algo como este templo corrompido lleno de lo que está lleno nuestro corazón si tienes fe hoy es el día si crees si tienes la fe suficiente para creer que Dios es poderoso para hacer esa obra vamos a orar por ello amén